Los virus respiratorios están poniendo bajo presión a los sistemas de salud de Europa este invierno, pero una nueva iniciativa en el Reino Unido espera utilizar los que los científicos aprendieron durante la pandemia de COVID-19 para ayudar. Los científicos quieren aprovechar los millones de muestras sobrantes de las pruebas masivas de coronavirus para crear un sistema mundial de alerta temprana de nuevas amenazas pandémicas. Además, los científicos buscan aprovechar lo aprendido con el COVID y aplicarlo a otros virus respiratorios peligrosos como la gripe, que este invierno está poniendo a prueba los sistemas sanitarios. Tenemos conocimientos muy limitados sobre la transmisión de estos virus, sobre su evolución a largo plazo, dice este microbiólogo. Así que, entendiendo más sobre biología, esperamos poder ayudar a otros científicos a desarrollar vacunas, a desarrollar nuevos tratamientos, pero también a pensar en cómo podemos intervenir para prevenir su propagación. El proyecto empieza en contenedores refrigerados a menos 20 grados centígrados que contienen millones de muestras sobrantes de las campañas de pruebas de COVID-19 porque son un recurso muy valioso por todos los demás virus que pueden contener. El objetivo es diseñar una prueba para detectar todos los demás virus respiratorios que portaban las personas cuando se les hizo el test para COVID-19 y utilizarlo para crear un nuevo programa de vigilancia de infecciones más rutinarias. Creo que fue COVID lo que hizo que todo el mundo se diera cuenta de que la metodología que tenemos para el diagnóstico convencional y la vigilancia convencional de las grandes enfermedades infecciosas ha sido probablemente superada por nuestra capacidad de hacer cosas con la genómica, afirma el profesor John Bell de la Universidad de Oxford. Sin embargo, el profesor Bell afirma que la capacidad de innovación y adaptación del Servicio Nacional de Salud británico podría verse frenada por la presión a la que está sometido. COVID-19 ha dejado claro que las nuevas tecnologías pueden ayudar a la salud pública, pero también ha puesto de manifiesto lo vulnerables que pueden ser nuestros sistemas sanitarios. Comentarios.